Rolo, cabeza gacha, ¿no? La mayoría de los jugadores hoy se volvió a jugar mal, a mi entender, 0-2 abajo del instituto. ¿Cómo lo viste dentro del campo de juego? Sí, no, no jugamos a nada nosotros directamente, yo tampoco. Pero decían, las cosas que tienen que hacer, nosotros tenemos que... Estos son los partidos que preparamos y tenemos que ser más inteligentes, no podemos hacer dos jugadores. Sabemos que son partidos duros, 11 contra 11, y con 9 se hace complicadísimo. Creo que el árbitro no influyó en mucho, pero dos o tres claras también que nos pasa, que pareciera que las amarillas son siempre para nosotros. Pero los más chicos hay que enseñarles y tenemos que aprender que esto es así, hay que meterle para adelante, si nos bajoneamos y ponemos como excusa al árbitro, y ponemos como excusa a la cancha, y esto y lo otro no vamos a llegar a ningún lado. Y nosotros no estamos, mentalizó eso, de otro el pensamiento, y que vamos a seguir entrenando y matando que hay ganar las palmas. Los condicionó mucho la expulsión de Mikul, que bueno, después de Pirani. Para el trámite del partido, digo. Sí, creo que sí, porque nosotros planificamos algo en la semana, pero 11 contra 11, y se nos cambió el esquema, nos pudimos presionar más arriba, que lo veníamos haciendo bastante bien, y ahí fue cuando ellos encontraron los espacios, y por causa del juego nos fuimos metiendo atrás. ¿Falencias que viste para mejorar con las palmas? No, nosotros tenemos que mejorar mucho desde la cabeza, porque el otro día con escuela fue un partido durísimo, todas las adversidades, el árbitro, los juegues de línea, ellos en vez de jugar contra 11, jugamos contra 20. Nos guardaron dos penales en contra, y fuimos fuerte, y los subimos acá adelante. Y eso es lo que apuntamos. Rolo, gracias.